¿Qué es esto, Jocelyn? ¡No puedo creer! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es así, Jocelyn, que te encuentro? ¡No puedo creer! ¡Ni mi propia cama! ¡No puede ser que me hayas hecho esto! ¿Quién es eso? Jocelyn, encima te he mandado un mensaje antes de llegar a la casa. Amor, no confunda las cosas. Mi celular está apagado. ¡Míralo! ¿Y no ha llegado? ¿Has leído el mensaje que te he mandado? No, mi amor, no he leído el mensaje. ¡Este celular tiene la culpa! ¡Para, chérenme, que me estaba engañando! ¡Amor, pero esto no tiene la culpa! Sí, no. ¿Quién tiene la culpa? El cargador, porque no me he encontrado para cargarlo. ¿Dónde está ese cargador? ¿Dónde está ese cargador? ¡Ay, no me está ese cargador! ¡Ay, yo la sí quiero a buscar cargador! ¿Qué estás ahí, tontiando? ¡Acá está! ¡Te regalos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!